Hola chicos, bienvenido al canal de Emma Juega, vamos a jugar que se trata sobre que nosotros somos comida para los toboganes, nosotros vamos a un tobogán y nos comen y podemos manejar carros y todo, yo anduve desbloqueando un par de toboganes y esta zona, así que cualquiera, cualquiera, ay me mola mucho esta, la anfombra, bueno me montarían la anfombra chicos, a ver, vamos a probar todos, a ver, vamos a probarla y a ver, vamos por acá, cualquiera, cualquiera, el primero es normal y es rojo, así que se los voy a enseñar, chicos, ay, oigan, miren, un par de sato como un destello, miren, vieron, nos comen, a veces salí volando y a veces salí disparando o a veces salí, ay, eso tiene un pedo, que gracioso, a ver, cualquiera, 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 a ver, yo quiero el tobogán, el cose chiquito, el cose chiquito, el autobús chiquito, ay, ay, no me puedo poner, ahí está, me deja el autobús chiquito, el gran, ay, el grande es ese, a ver, les voy a enseñar un tobogán rosa que hace moltereta, estuve jugando ya, soy del 9, y les voy a enseñar, miren, es por acá, y uh, la moltereta, salimos todos disparados con el coche, miren, y nos comen, están desarmando el tobogán, y hace nom nom nom, y después cuando salimos, hace pum, y después nos tiran por el dinodoro, chicos, no, qué, qué asco, a ver, yo me voy a ir por el pollo, el pollito, a ver, ahora voy al, del millonario, el verde y negro, el millonario, ay, el millonario, ay, es muy loco el millonario, no, es muy loco, no, miren, ahí entra una boca del millonario, con todo y pollo, miren, salí disparada, y me tiran de la cadena, porque nosotros somos la popó, chicos, no es gracioso, a ver, tenemos un superpoder, chicos, vamos a ver, esperen que le pongo zoom, chicos, ahí, esperen que le pongo zoom, ahí, ahora voy a agarrar el poder, ah, oh, vomita, la cara, monito, vomita y se le pone la cara verde, bueno, eso sí es chistoso, vomita la mano, me gusta como bobita, chicos, a ver, vamos a subir arriba con un coche, ay, de dónde salen estas cosas, a ver, podemos subir en el árbol este, bueno, subiremos a este árbol, porque yo soy un cluquito, y acá hay cosas muy, muy pardes, miren, nos vamos a esta estrella, y vamos lanzando, volando, y a esa parte creo que tenemos que llegar, y nos lanzan y nos vamos como locos, es un tobogán, pero no, ahora nos vamos acá, en esta chatita roja, pero arriba, a ver qué hay arriba, ay, no, me caí, chicos, solo les digo algo, es muy difícil de manejar, ay, me tiré, miren, con este se sienta, haría esto, ¿qué has, nada? ay, ay, alguien me estaba por llevar, chicos, nos tuvimos que reiniciar al personaje varias veces, y nos vamos en un taquito, taco, 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 rico taco, a ver, a ver, ay, ya entendí, para manejar los coches tienen que ir así, ay, ay, ya, ya está, choqué, a ver, quiero ver qué hay ahí arriba, qué hay, a ver, tenemos que esperar esos números, a ver qué pasa, chicos, a ver, mientras subimos, les quiero enseñar algo, ¿cuál es el día de la mujer, también le he pedido a, les doy feliz día de la mujer a todas las mamás, eh, bueno, esperen que me voy, ay, no, 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 no me voy a poder, eh, chicos, casi, uy, el taquito, ah, de acá, nosotros tumbamos, eh, tumbamos las cosas estas, eh, jajaja, miren, nosotros no podemos caer, ay, no, hay que ser de este nivel para comprar este, y es el tobogón más extremo, así, y el que yo quiero es el azul, bueno, también tengo una plastic, que después al final se la voy a mostrar, chicos, bueno, ahora vamos a por, ay, yo no quería ese, alguien lo tumbó, a ver, quiero ir, ¿qué es este carro que está allá? ¿cuál es, chicos? No sé cuál es, a ver, vamos a ponernos ahí, y vámonos, vamos así, navegando, navegando, así, y nos vamos al tobogán de dos formas, o sea, dos caminos, azul y amarillo, azul primero, amarillo, o azul, azul de vuelta, estamos con en la azul, chicos, ay, anemia, el mande a volar, chicos, bueno, me gusta, ay, esperen, a ver, lo quito, chicos, ahí lo saqué, chicos, a ver, esperen que le pongo zoom que no puedo ver bien, ahí está, vamos a ir a este carro, me fascina este carro, ahí está, frenen, a ver, wow, va muy rápido, chicos, 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 uy, casi morimos, chicos, ¿qué le pasó a este autobús? Que hay un autobús aquí, a ver, vamos a buscar un coche, coche, ¿qué es esto? A ver, vamos a darle clic, que me gusta como vomita, ay, qué gracioso, chicos, que nos está tirando las cositas, nos está tirando cosas, y ese chico de donde conseguí una hamburguesa, amigo, quiero subirme contigo, no, es solo para uno, amigo, déjame subirme, amigo, amigo, uy, a ver, chicos, me subí con el amigo, a ver a dónde nos lleva, esperen que tantito le quito zoom, este amigo de seguro no va a estirar, amigo, no nos tires, amigo, bueno, amigo, ¿por qué no vas? Vamos, amigo, chicos, estoy con los amiguitos, vámonos, por azul, 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 qué muchas, qué es esas bolitas, qué raras son esas bolitas, chicos, ay, no, no están comiendo, yupi, cómeme, 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 uuuh, me ha comido, chicos, y se tiró un pedito, listo, listo, nada más que no me gusta cuando me tiran el pedido, bueno, no faltan, sí, que, mira, chicos, acá la barrita de arriba, podemos ver que necesitamos más veces para ser de otro nivel, y este amigo es porque tiene una carta, oye, amigo, ¿es para dos o para uno? Ay, amigo, a ver, me voy en el pony, ¿está Valdi aquí? Hola, Valdi, Valdi, que no tienes tus reglas, bueno, chicos, me voy en Valdi, vámonos, ay, ay, vámonos, Valdi, vámonos, Valdi, ¿en dónde nos vamos? Profesor Valdi, ¿a cuál escuela me llevas? Se ve que, ah, ya sé cómo podemos ir con Valdi, chicos, al del Tycoon, millonario, con Valdi, no nos va pasar nada, chicos, ven, no se nos da de cabeza, Valdi, ven, es fácil con Valdi, estamos llegando, cómenos, listo, nos han comido, está comiendo y ahora, y miren, se ha tirado una poposita, a ver, voy a buscar un carro de muchos, o el colectivo, el colectivo, el colectivo, no, nada, patineta, ay, no sé cuál decidir, chicos, díganme en los comentarios, a ver, ahí, y, ay, 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 casi, no, chicos, me caigo, al vacío, quiero ir al tobogán, ya vi en dónde va ese tobogán, ya lo vi, va acá, y es súper impresionante, chicos, quiero y voy a hacer, soy nivel 10, chicos, soy nivel 10, sí, miren, acá la barrita, para ver qué es la que tengo que cargar, 50, a ver, chicos, díganme hasta, quién sabe contar, hasta 113, cual que yo, oye, amigo, vámonos, amigo, hala, amigo, súbete, vámonos, amigo, amiga, ¿quieres subirte?, ven, amiga, amigo, vámonos, al millonario, al millonario, chicos, ay, ay, vámonos, miren, vamos girando como loquillos, y estamos llegando, falta poco, y nos comen, ahora sí, y para acá, y vamos con las popositas, a ver, ahora, en qué nos vamos, en qué nos vamos, los M&M's, en los M&M's, vámonos, en los M&M's, al tobogán, cual cual, cual, ¿cuál no les enseñé, chicos?, creo que ya les enseñé todos, el rojo menos, les voy a enseñar el rojo, el rojo es normal, miren, el que menos velocidad tiene, este es el rojo, y me va a neumar, oye, amigo, come muchas chucherías, para un poco de las chucherías, amigo, bueno, chicos, ahora vemos que ese árbol viene de acá abajo, miren, ve, ahí está la aguja, ahora vámonos, con la, amigo, quiero ir contigo, ahí está, ahí me senté con el amigo, vámonos, amigo, este amigo, uy, nivel 11, amigo, soy nivel 10, amigo, amigo, tienes desbloqueado uno de los cuatro toboganes que yo no tengo, sabor que sea el arco iris, amigos, amigo, a ver, uy, rojo, no sé, ay, el arco iris, gracias, amigo, con el perrito, yo no lo tengo desbloqueado, chico, pero mi amigo sí, ay, no, me caí, pero por lo menos tengo un poquito, a ver, me voy, me voy, me voy, en la chatita verde, a ver, ahí, en la chatita verde, vámonos, amigo, súbete, súbete, salte, amigo, salte, ay, chico, salte, amigo, salte, amigo, salte, amigo, ya has caído, te dije, amigo, salte, a ver, tú, amigo, y tú, vámonos, 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 vamos, a por acá, vámonos, chicos, ¿les gusta? estoy acá manejando la camioneta, vámonos, vámonos, ay, estoy toda mareada, no, no tengo más, no, mi monito se está mareando, chicos, no, pues me mareé toda, a ver, en cuál me voy, en cuál me voy, ay, amigo, quiero ir contigo, amigo, vengo de Hot Dogs, Hot Dogs, ahí voy contigo, amigo, amigo, ¿saben manejar? porque eres de nivel 12, yo 10, uy, te vuelvo en el arcoíris, que me gusta mucho, gracias, amigo, guau, guau, ah, nos caímos, y nos come el perro, el perrito, guau, come, ay, hay muchas cabezas, hay muchas cabezas, chicos, miren, yo creo que, creo que era Zon, chicos, a ver, me voy a la patineta, la patineta, no probamos la patineta, sí la probamos, pero quiero ir con mi amigo, fue a la patineta, ay, amigo, me tumbaste, a ver, voy a ir con Sonic, es que Sonic es rápido, pero es de a uno, sí, es bastante rápido, chicos, 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 uy, chicos, es muy rápido, Sonic, chicos, y juegan este juego, es muy rápido, Sonic, capaz que puedo dar la patineta mejor, y el tubo, el tubo en azul, ya vi que es increíble, chicos, quisiera ir así, ¿ese es Sonic? Sonic, te salté, Sonic, oye, amigo, voy contigo, amigo de alas negras, amigo, 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 acá estoy con el amigo, vámonos, amigo, ¿cuál tienes de bloqueado, amigo?, ¿cuál tienes de bloqueado?, el verde, bueno, vámonos, al del millonario, para hacernos, para hacernos pastuki, como el Tycoon de Roblox, listo, uh, 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 a ver, vamos ahí, nos tiran como que vosotros somos comida, no, amigo, amigo, ¿por qué me tiras y te tiras un pedo, amigo?, oigan, chicos, voy con ustedes, y está, amigo, es nivel, creo que era nivel 11, creo, chicos, está, amigos, ¿sabes manejar, amigo?, ah, chicos, vamos, a ver, se hace vuelta, amigo, pero yo no quiero ver, a ver, voy aquí, para llegar, a ver, a ver si enfocan acá, pero no quiero, porque ya lo hicimos, oye, amigo, quiero ir contigo, ay, el amigo no me espera, hola, amigos, ah, amigo, 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 ay, amigo, ahí está, amigo de alas negras, vamos, vamos, amigo, vamos, amigo, vamos, amigo, vamos, amigos, vamos, amigo, ¿cuál tienes que bloquear?, ¿cuál tienes que bloquear?, el rosa, Vámonos Vámonos Ay, 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 ay ¿Por qué la cámara está así? Vámonos Entra, entra Uy, me comió Chicos, me estoy bien golpeada ya Estoy golpeada, chicos A ver, ahora Voy a escoger, escoger Un carro de esos Que están en lo último adelante de Sony Estos Vámonos No son rápidos, pero Ya se quiere subir conmigo Amiga Vámonos, amiga Amigo, ¿quieres subirte? Súbete, amigo Ay, no quiero, amigo Bueno, vámonos, amiga Vámonos Por acá Vamos a meter Así Yujuuu Cómeme, cómeme Oye, amiga, ven Amiga, ¿por qué no vienes? Ahí está Eh, ¿por qué te tiraste un pedo, amigo? A ver ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo, chicos? ¿Cuál escojo? A ver No, pero vamos en la nube voladora A ver Vamos en la nube voladora Por acá Por acá, por acá, por acá Yish A ver La nube voladora Tiene que ir con el color del cielo Y a eso Y a las nubes Vámonos Oigan ¿Qué le está pasando en la nube? Vámonos Cómenos Ay Me golpearon mucho Vámonos Por aquí Ay, no ¿Por qué te tiraste un pedo, amigo? Bueno, amiguitos Es hora de que me despidan Recuerden dejar un like Si es que le ha gustado mucho este videito Recuerden tocar la campanita Dar un like Y antes de despedirme Les quiero mostrar unas crayolas Y una plástima sarres Guau Y feliz día de la mujer A todas las mamás Guau Un saludo Un saludo Fijico